No quiero incendiar el mundo, solo quiero encender Una llama en tu corazón, en mi corazón tengo solo un deseo Y ese eres tú, ningún otro servirá Que he perdido toda ambición por el reconocimiento mundano Solo quiero ser el que me amas y con tu admisión de que sientes lo mismo Habré alcanzado la meta que sueño creerme No quiero incendiar el mundo, solo quiero encender Una llama en tu corazón Es una gloria dentro de mí Querida solo tengo un deseo y ese deseo eres tú Y sé que nadie más servirá He perdido toda ambición por el reconocimiento mundano Solo quiero ser el que amas y con tu admisión Sé que sientes lo mismo, habré alcanzado la meta que sueño creerme Habré alcanzado la meta que sueño creerme No quiero incendiar el mundo, solo quiero encender Con la llama en tu corazón No quiero incendiar el mundo, solo quiero encender Gracias.